En las últimas horas se logra la captura de un hombre el cual es requerido mediante orden judicial por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Esto dentro de la iniciativa de protección de los derechos de nuestros niños y niñas y adolescentes en el municipio del COPEI. Luego de labores de seguimiento se ubica en la calle 22 número 1935 del barrio Santoro de esa localidad al señor John Bravo Rivera de 41 años de edad. A quien le figura en su contra una orden de captura por la Fiscalía 6, seccional de Bosconia, por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. En audiencia de legalización e imputación de cargos le fue ordenada la medida de aseguramiento.